Genial. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, estamos en línea con el ministro Victor Río. Buenas tardes, ministro. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Hola, Raúl. Un saludo para vos, para la audiencia. Apenas escucho. Creo que vamos a tener que subir un poquito más el volumen acá un ratito. ¿Ahora me escuchas, ministro? Muy en el fondo, casi imperceptible de tu voz. Vamos a ver si, no sé si es el micrófono o algo. ¿Y ahora qué tal, ministro? ¿Sí? ¿Hola? Vamos a volver a llamarle al ministro, entonces. Creo que cuando bajas el volumen para que no retorne ya demasiado, entonces ellos ya no nos escuchan. Vamos a intentar otra vez, ¿verdad? Justo que estamos ahora con estos criterios, vamos a aprovechar para preguntarle al ministro también esto, porque estábamos hablando primero, lo que le iba a decir al doctor que acabé, es que en un caso... Estamos ya con el ministro Victor Ríos. Sí, ¿me escucha, ministro? Hola, hola. Sí, hola, ministro. ¿Cómo está? ¿Me escuchas bien? No. No hay caso, parece. Ay, Dios mío. Bueno, lo que le decía era que en un caso se dio justamente esto, ¿verdad? Sabía... Y no sé si usas mi teléfono o algo. Si le llamas desde ahí, le ponemos altavoz. Igual nomás. Vamos a ponerle al red ese. Acá. Vamos a ponerle en altavoz. Y estamos. Esto es en vivo y en directo, o sea. O sea, que la audiencia sepa que a veces, bueno, problemas técnicos pasan también. Hola. Hola. Buenas tardes, ministro. ¿Me escuchas bien ahora? Ahí te escucho bien, Raúl. Sí. ¿Y la audiencia escucha también? También. Sí, ministro. Justo estábamos queriendo hablar con usted con respecto a lo que se dio el lunes pasado, digo, el miércoles pasado, sobre la discusión que se dio en el Pleno sobre la suspensión de los magistrados sin goce o con goce de sueldo. Sí, sí, Raúl. Sí, ahora el diputado Derli Rodríguez tiene también un proyecto de ley donde comparte la opinión de usted sobre el punto, justamente. Es que en realidad no es una cuestión de opinión, Raúl, digo a sus compañeros y a la audiencia. Esto es elemental, esto es básico. En materia de sanción, y la cuestión no hay que discutir con el ministro Ríos, dicen los tribunales internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, toda la doctrina, no hay doctrina que diga lo contrario. Cuando vas a aplicar una sanción, tenés que estar expresamente autorizado. principio de legalidad, yo ahora estoy por ruta, no tengo a mano el Código Penal. Por ahí tenés a mano el Código Penal, entre la mirada del artículo, que habla del principio de legalidad, que precisamente habla de taxatividad, es decir, es taxativo, o sea, es taxativa la autorización para cuando uno tiene que aplicar una sanción. Si no estás autorizado, si no puedes aplicar principio de legalidad, ¿por qué? Porque de lo contrario ocurre lo que ocurre ahora con los magistrados. O sea, una autoridad superior dice, según mi interpretación, esta sanción también puedo aplicar, o según mi interpretación, puedo aplicar esta medida cautelar. Y ahí abrimos una brecha que no sabemos en qué va a terminar. Una brecha de discrecionalidad muy peligrosa. Y por lo tanto, yo no tengo la más mínima duda a que estamos ante un claro caso de decisión contraria a la Constitución y a las convenciones internacionales sobre derechos humanos. En este caso, el diputado va más allá diciendo que incluso es causal de juicio político teniendo en cuenta que para que la Corte aplique la sanción, dice, tiene que ser magistrado enjuiciado. Y acá se toma la medida y después se remiten los antecedentes al jurado enjuiciamiento. O sea, sin ser enjuiciado por el órgano encargado. Esa es una interpretación. Lo que pasa es que ahí hay que tener en cuenta lo que manifestaba el ministro Jiménez. Pero lo que pasa es que el ministro Jiménez le da un alcance más allá de lo que permite la Constitución, que es el concepto de superintendencia. El concepto de superintendencia que es la potestad que tiene la Corte tiene que ver con el control. Es decir, la Corte tiene potestad de controlar a sus magistrados y eso también te da la posibilidad de tomar algunas medidas de control que es lo que se hace cuando abiertamente comete una irregularidad de un magistrado. y entonces la Corte puede decir vamos a suspenderlo y lo repitimos al jurado de enjuiciamiento de magistrado. Ahora, porque la Constitución de todas maneras dice que la Corte puede suspender a los magistrados. Ahora, es cierto, uno puede asumir la tesitura del diputado y decir, no, tampoco puede hacer la Corte de esa manera. Tiene que darse este supuesto al que se refiere el diputado al que está haciendo referencia. Es una línea interpretativa posible, pero lo que no se puede discutir es que cuando la ley, cuando la Constitución no te autoriza a aplicar una medida cautelar o una sanción, no puede aplicar. Eso forma parte ya del sentido común, del sentido jurídico común de Occidente. Es lo primero que enseñamos a los chicos de segundo año de Derecho y en me corrijo, primer año de Derecho y en Introducción al Derecho ya se enseñan los principios fundantes de un ordenamiento jurídico. Uno de ellos es el principio de legalidad y este principio de legalidad es muy caro, es sagrado para el Estado Constitucional Democrático de Derecho porque precisamente la falta de respeto al principio de legalidad ha llevado a nuestros países a sufrir horrores de errores aplicados por gobiernos dictatoriales que nunca respetaron el principio de legalidad. Entonces, el principio de legalidad es un freno, es un pique importante en defensa de los ciudadanos y de las ciudadanas en contra del abuso del poder público. Espectacular, realmente. Ahora, doctor... Ahora, porque vamos a hacer un ejercicio práctico. ¿Cómo te sentirías vos, Raúl, si de repente yo soy ministro y yo puedo interpretar esto y mañana aplicarte una sanción? Y me decís, pero, a ver, pero eso no está previsto en la Constitución y en la ley. No, pero mi interpretación dice que te puedo aplicar esta sanción. ¿Te vas a sentir seguro como ciudadano? Justamente eso que no hay, esa seguridad jurídica hace que de repente nos sintamos así los ciudadanos. obviamente. Entonces, para que haya, para empezar a construir en serio, para fortalecer la seguridad jurídica, tienes que respetar los principios básicos, los principios fundantes, las columnas vertebrales de tu ordenamiento jurídico. Una de estas columnas vertebrales es el principio de legalidad. Entiendo, entiendo. Y, doctor, aprovechando un poco también la comunicación, hoy estábamos leyendo, nos enteramos de un fallo que usted firmó también junto con el ministro Manuel Ramírez Candia y el ministro César Dice, en el caso Anigivo. Y justamente hay tres puntos espectaculares, vamos a decir, del fallo donde la corte, por ejemplo, estudia una casación en contra de un fallo que no pone fin al proceso, por un lado. Después, cómo se hace el juicio si se va solamente aplicar la pena se tienen que escuchar otra vez a todos los testigos y finalmente con respecto al tema de la cuando hay concurso de delitos, cuál es la pena aplicable. Ese fallo estábamos justamente ahora nos estábamos enterando. No sé si recuerda, ministro. No, no, en qué caso es. Anigivo. Anigivo. La verdad no recuerdo, che. No recuerdo. Tendría que leer y con mucho gusto me, esos son tres temas muy importantes y hablando también de seguridad jurídica, elementos que hacen a la seguridad jurídica. Tendría que mirar un poco el voto o la sentencia y con mucho gusto podemos conversar. Sí, 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 Queda pendiente entonces, ministro, pero por lo menos eh sus palabras en el en la sesión tuvieron eco porque el diputado por lo menos está preparando un proyecto de ley eh para el área judicial justamente este diputado de Luis Rodríguez según decía él era pasillero también estuvo y se nota de repente pues sus proyectos se enfoca bastante hacia el poder judicial y sería bueno de repente que haya que haya un una legislación con respecto a las suspensiones de magistrado porque yo coincido con usted que un magistrado que no puede eh no puede ejercer otra función salvo la docencia entonces quede sin trabajo sin salario como paga sus cuentas lo que le queda es renunciar y así poder seguir que viola la dignidad humana es así es elemental no resiste el más mínimo análisis y el la gravedad del hecho no tiene nada que ver con con aplicarle la suspensión del goce de salario la gravedad del hecho en todo caso se mide a la hora de aplicar la sanción o sea es muy grave entonces destitución expulsión no es tan grave el apercibimiento más o menos grave como se llama la suspensión o sea la gravedad del hecho tiene que ver eh tiene que aplicarse a la hora de la medición de la reprochabilidad y de la obviamente de la sanción aplicable pero porque 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 es muy sencilla la cuestión el ministro Garay por ejemplo mencionó dijo hay que aclarar que la ley del jurado de juiciamiento de magistrados permite bueno pero nosotros no aplicamos nosotros aquí estamos aplicando una acordada de la corte y la aplicamos en la constitución nosotros no 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 estábamos aplicando ahí la ley regulada del juiciamiento de magistrados esa analogía no corresponde pero repito a mí me preocupa y en esto yo soy soy o sea no soy muy 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 categórico no 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 tengo concesiones que hacer cuando se tratan de estas cuestiones muy caras para muy delicadas sagradas para la construcción de la seguridad jurídica en democracia sobre todo en países como el nuestro que han atravesado décadas y décadas de horrorosas dictaduras así que uno no puede perder de vista de donde venimos y por eso no podemos perder ningún milímetro a a ningún intento de 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 rotura de algún principio fundamental en nuestro estado de derecho en este caso el principio de legalidad finalmente ministro con respeto ya cambiando un poquito del tema con respeto a la acción de Katia González ahora se corrió traslado al al senado por un plazo de 18 días también esto es algo que es normal en este tipo de causas o de repente se se previó nomás ahora mira justamente el secretario de la sala el doctor nos informó que en realidad en todos los casos anteriores se se traslado al senado o a la cámara respectiva y está bien es lo que corresponde porque hay que aplicar el debido proceso escucharle también a la otra parte y el elemento central del debido proceso hablando de principio fundamental del debido proceso es el principio de contradicción que significa eso que las partes tienen que tener la posibilidad de contradecir los argumentos de la parte contraria y eso es lo que va a hacer ahora el senado alguien me dijo bueno pero la corte ya solicitó los antecedentes al senado y con eso ya está no lo que la sala solicitó al senado fueron los los datos los antecedentes no hay que confundir remitir antecedentes remitir datos con expresar razones el senado remitió los antecedentes ahora tiene que expresar las razones o muñeciana o mi dato tiene que decir estos datos nosotros interpretamos de esta manera y estas son las razones por las que hemos tomado esta decisión ahí se cierra el proceso de discusión y ya vamos a entrar en la etapa de la decisión del caso y ahí es donde pasado a la providencia de auto para sentencia donde usted firme ahí es donde ustedes van a poder pedir de repente ampliación de salas si es que al pleno si es que se da si hay un paso de tres días para que algún ministro pueda solicitar la ampliación de la sala y que pueda en todo caso resolver el caso el pleno de la corte consulta ministro no sé si si sabe esto y en los casos anteriores resolvió el pleno o resolvió la sala constitucional tengo entendido no quiero mentirte esto estos son datos que la secretaría tengo entendido que en todos los casos resolvió el pleno tengo entendido pero hago esta gracia no tengo la precisa no tengo la certeza ya entiendo entiendo entonces podría darse por ese lado no quiero hacerle preopinar ni nada por eso no me va si no te iba a preguntar directamente si vas a pedir o no pero me reservo bueno ministro muchísimas gracias por su tiempo muy amable de su parte gracias a ustedes a la hora usted está escuchando pdf si hablamos de esta manera con el ministro víctor ríos ojeda justamente con respecto a este